Lástima que seas tan chula mamacita ¿Por qué hiciste crecer mis sentimientos? ¿Por qué hiciste que te quisiera más? Quererte para mí fue lo más fácil Amarte con delirio mucho más Ahora vienes con tus incoherencias Diciéndome cosas que estoy que allá De veras que ahora sí no te mediste Pero tarde o temprano pagarás Tendrás que pagar por lo que te quise Tendrás que sentir lo que siento yo Yo que creí que todo te lo daba Resulta que mi amor no te bastó Los besos de amor que puse en tu boca Los de otros jamás lograrán borrar Los baños de pureza que te dabas Muy pronto de lágrimas serán Ahora vienes con tus incoherencias Diciéndome cosas que estoy que allá De veras que ahora sí no te mediste Pero tarde o temprano pagarás Tendrás que pagar por lo que te quise Tendrás que sentir lo que siento yo Yo que creí que todo te lo daba Resulta que mi amor no te bastó Los besos de amor que puse en tu boca Los de otros jamás lograrán borrar Los baños de pureza que te dabas Muy pronto de lágrimas serán ¡Suscríbete al canal!